Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, todo agradecer también, como han hecho los compañeros y la compañera, ¿no?, a Sontos en Sixante y también a tía Beatriz, la invitación a participar. No sé si se me ve la cámara. Vale, es que se me había medio oído. Vale. Yo creo que quiero empezar, ¿no?, diciendo que para el sindicato, ¿no?, yo que vengo de Comisión de Sobretas, que es la primera organización social del país, la salud laboral, la defensa de la salud laboral es clave en la disputa por la mejora de las condiciones de trabajo y constituye una herramienta estratégica para la acción sindical en las empresas. Todo esto, ¿no?, y creo que los compañeros lo han citado muy bien, creo que no se puede hacer sin el sindicato, ¿no? El sindicato, los sindicatos, la representación legal de los trabajadores es clave para trabajar de forma participada la mejora, ¿no?, de la salud laboral y de bienestar social y emocional, ¿no?, también, con unos de las TICs en las empresas. Porque esto es necesario, ¿no?, pactarlo porque los problemas de salud mental en el trabajo dependen de la organización del mismo, ¿no? El salud mental depende de la organización del trabajo, en este caso en su vertiente de los riesgos psicosociales. Los avances tecnológicos no pueden ser un arma de doble filo, ¿no?, presentan riesgos y oportunidades. Esto ya se ha situado, ¿no?, esas tecnologías emergentes están en un proceso de aprendizaje en el que todas las partes estamos viendo, ¿no?, cómo se implementan. Pero también puede suponer enfrentarse a graves peligros, ¿no?, como accidentes, lesiones, al entrar en contacto con los procesos de robotización o automatización de procesos, la exigencia de adaptarse a un mundo sometido a nuevas tecnologías, ¿no?, estrés, frustración, la falta de contacto también, ¿no?, en esta dispersión de los centros de trabajo que se difuminan, ¿no?, afectando a las interacciones sociales de las personas, ¿no? Nos encontramos en la era de la economía digital, donde se transforman no solo nuestros hábitos de consumo, sino la forma de relacionarnos, incluso la propia conciación de la vida, y esto afecta directamente a la organización del trabajo. La digitalización de la economía abarca una amplia variedad de puestos de trabajo y condiciones laborales, no solo es una cosa que afecte a grandes empresas concretas, sino que afecta al conjunto de todas las empresas del país y del mundo, desde las multinacionales más grandes a la empresa más pequeña que aplican los algoritmos, etc., ¿no? Y una cosa que yo creo que es imprescindible que tengamos claro que la tecnología no es neutral. El uso del algoritmo o el uso de la tecnología no es neutral en el centro de trabajo y siempre tiene un sesgo, porque recordemos que el algoritmo, ¿no?, que es la gran tecnología aplicada hoy en el centro de trabajo, nosotros que nos hemos convertido en datos y el algoritmo tiene la función de discriminar. Ese es su objetivo principal. Y el uso intensivo de estas nuevas tecnologías en el lugar de trabajo exponde a las personas trabajadoras a una triple tipología de daños profesionales. En primer lugar, los ergonómicos relacionados con el sistema músculo-escolético, riesgos psicosociales relacionados con el sistema nervioso, ¿no?, conductual y comportamental, y los de higiene o biológicos relacionados con las enfermedades o accidentes de trabajo, con los nuevos materiales o sustancias, ¿no? Adentrando al material, el tema de la desconexión digital, en las nuevas formas de trabajo, dentro de la economía digital, las TIC se pueden asociar a un cierto grado de autonomía que favorece la conciliación de la vida privada y profesional. Yo creo que eso es un mito. Sí, porque lo que estamos viendo es el incremento de su uso en el ámbito laboral tiene una consecuencia muy compleja entre la separación del tiempo de trabajo y el descanso, debido a la inadecuada utilización de las TIC y el grado de disponibilidad fuera del trabajo, ¿no? Creo que el profesor Manuel Ariamontes lo ha situado perfectamente, ¿no?, con las trabacaciones, pero esto lo que provoca es una elevada exposición del trabajador. Otro de los elementos del teletrabajo es la mentira esta de que el teletrabajo permite conciliar la vida laboral y familiar y permite, ¿no?, tener más disponibilidad a nuestro tiempo. Nos encontramos entre un exceso de jornada al difuminar el centro de trabajo con el hogar y una incapacidad de evaluar la prevención de riesgos en el hogar de forma efectiva, porque no podemos acceder a estos hogares para hacer una buena política de evaluación de riesgos, ¿no? Aquí también uno de los riesgos emergentes que nacen de este uso de las TIC podría ser el tecnoestrés laboral con la tecnoaciedad, ¿no?, que se caracteriza por altos niveles de activación fisiológica no placentera que provoca tensión y malestar por el uso de las TIC, la tecnofatiga, la tecnoadicción, ¿no?, la incontrolabra premia a utilizar las TIC en todo momento, o la tecnofobia, ¿no?, gente que se resiste a utilizar las nuevas tecnologías. Por otro lado tenemos el ciberacoso, o el acoso cibernético, o la violencia. Son situaciones que aparecen de forma constante al utilizar las TIC. Y esto necesita de la organización de trabajo, se vinculan directamente las conexiones y reacción del trabajo. A todo esto existe una falta de relación entre la vigilancia de la salud colectiva, la individual, las evaluaciones de riesgos y la falta de protocolos médicos en materia de salud mental, cosa que hace que se dificulte la prevención y se dificulte el diagnóstico para poder tratar dichos elementos. Otro también de los graves problemas que nos encontramos en el uso de las TIC en el centro de trabajo, ¿no?, y los problemas en materia de salud mental, es la no diferenciación entre esa persona que se integra en el centro de trabajo con una patología mental previa o aquella que su patología mental aparece derivada de la organización del trabajo y de las condiciones de trabajo. También otra de las cosas que estamos viendo y que nos genera una grave preocupación en materia de salud mental es la falta de reconocimientos como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo por parte de las mutuas en materia de salud mental, cosa que nos genera un subregistro y una infradeclaración de enfermedades de salud mental derivadas de la organización del trabajo. Tenemos un marco normativo que nos debería permitir como mínimo situar la cuestión del control y los derechos, ¿no?, en el centro de trabajo para evitar, ¿no?, cómo el impacto de las TIC afectan a la salud mental. El Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea o la Ley Orgánica 3 barra 2018 del 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitados, ¿no?, que abordan el reconocimiento legal de una serie de derechos en el ámbito laboral que deberían permitir, ¿no?, esa desconexión digital, esa regulación del teletrabajo, etc. Yo voy a acabar ahora, ¿vale?, para tener más tiempo para el debate, porque creo que es importante en materia de salud mental y en materia de TIC hablar del tema de la precariedad, ¿no? La precariedad es un factor disciplinante en el centro de trabajo, es un factor que genera graves problemas en materia de salud mental y aquí le añadimos el concepto social del panóptico de Benzam. El panóptico de Benzam era una cárcel teórica en el cual ninguno de los presos veía, en ningún caso, la persona que lo vigilaba, pero en todo momento daba una sensación de control. Y aquí lo ligó con la idea de la reputación digital y cómo se ha utilizado esta inteligencia artificial, esos algoritmos para el control y para la explotación en los centros de trabajo. Pongo un ejemplo de los riders en Australia, que tuvo una sentencia del Tribunal Superior de Australia, donde veían en un análisis que los trabajadores, los riders, que iban por plataformas digitales, sufrían muchos más desmayos en el sol. Eso era porque el algoritmo les enviaba por la ruta más rápida. Y el miedo por parte del trabajador al despido le hacía que fuera por esa ruta independientemente de que estuviera pleno sol. Cuando los riders, por ejemplo, de Telepizza, que no necesitaban, no tenían un control del tiempo concreto, iban por la sombra. Otra de las cosas que nos hemos encontrado es en una empresa muy, muy, muy grande de logística, de entrega de paquetes, no sé si os sonará, la idea de la gamificación, ¿no? Esta empresa utilizaba en un formato de juego cuántos pasos daban los trabajadores en el centro de trabajo y cuántos paquetes recibían y era como un juego, ¿no? Había unas grandes pantallas y se veía como una carrera de camellos. La empresa utilizaba esto para despedir o no a trabajadores o sancionar o no a trabajadores generando un enorme estrés laboral. Otra de las cosas que, ¿no? Otro ejemplo del uso de las TICs es la aplicación Job Today, ¿no? Una aplicación que te permite valorar, ¿no? Es un tripadvisor de los trabajadores que permite valorar a ese trabajador si te ha atendido bien, si no, etcétera, ¿no? Esa idea de la reputación digital concretamente a un trabajador. Por lo tanto, yo tengo que decir que tanto la precariedad como la reputación digital convierte a los trabajadores en ciervos. Y ya para cerrarlo, ¿es posible garantizar esto? Sí, hay que hacerlo con los sindicatos y hay que hacerlo en la introducción de todos los conceptos a la negociación colectiva. Es importante tener cláusulas en materia de control de las nuevas tecnologías, en materia de prevención de riesgos socios sociales, en la negociación colectiva, sector a sector, para cuadrar y concretar exactamente qué debemos hacer para proteger la salud mental y la salud laboral en general en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías, ley del descanso, desconexión digital, teletrabajo, y ya acabo que creo que me estoy pasando de tiempo.